mis amigas y amigos en este momento quiero compartirles este mata de yuca que le he arrancado y tenía muy buenas yucas aquí están las herramientas que utilicé un asadón y una peinilla fue muy bueno porque nos ha dado bastante yuca ahora ya les voy a mostrar y de aquí de este tallo de la yuca ya me voy a sacar varios varios pedazos de la mata de yuca para sembrar y sacar unas nuevas plantas de yuca aquí está el producido que dio la mata de yuca gracias a dios hemos sido bendecidos vamos a tener para varios días comer yuca gracias a dios porque él es bueno con todos él nos ama en gran manera muchas gracias por ver el vídeo regálanos un like y comparte en nuestro canal